Texas, ¿cómo se me ve este chalequito? Hay que hacer uno igual para presentación, ¿qué te parece? Oye, se te mira bien, pero mira, se me va a mirar mejor a mí esta camisita. ¿Qué, qué? ¿Para nosotros no dejaron nada? No. De hecho dice, para el hombre más guapo y sexy de triple A, más caráño de los mil, o sea, si yo. Oye, ¿qué tal si te la pones la próxima función y ahí investigamos quién te la regaló? Ah, dale, buena idea. ¿Eh? ¿Qué sería?